Delitos captados por cámaras de seguridad en las micros. La mayoría de los buses en Santiago las tiene para grabar lo que va ocurriendo. Como ahora, no hay opción de verlo en tiempo real. La ayuda puede llegar tarde. ¿Dónde está la cámara? Si nos puede mostrar. Aquí uno puede apreciar las cámaras, que son las puertas y los pasillos. Desde 2022, Stephanie es conductora del transporte público capitalino. Y realiza las últimas pruebas para iniciar el plan de monitoreo en línea. Siempre hay episodios que pueden ser riesgosos. Ahora tenemos las cámaras, que se pueda resguardar el momento y que puedan acudir al suceso importante. Las cámaras se transmitirán en vivo desde el interior del bus hasta la central del Ministerio de Transportes. Donde podrán ver lo que ocurre al instante. Este bus está equipado, entiendo, con siete cámaras de este tipo. El conductor eventualmente observa una situación que amerita, por ejemplo, la intervención de carabineros o de inspectores municipales. Puede activar un botón de modo que lo que está pasando al interior del bus se empiece a proyectar de inmediato en el centro de control. Y de esa manera poder activar otro tipo de acción. El piloto parte el 1 de agosto con 20 buses de su bus. Para ampliarlo a los 600 vehículos de ese operador que costea la inversión en su flota. El objetivo es que a futuro los 6.000 buses del sistema transmitan en línea. Sería genial entre más cámaras para todos, pero que se haga algo, porque al final se ve cómo roban, se ve cómo entran a las casas. Es bastante bueno, como prevención. Digamos ya, porque todo el mundo va a estar a sabienda que es lo que va a pasar. También desde agosto, quienes viajen en micro por Santiago durante la noche. Tendrán un sistema de paradas más flexibles, pidiendo al conductor que los deje en la esquina más cercana dentro del recorrido. Entre las 0 horas y las 5 de la mañana, esa bajada en algún punto intermedio entre parada y parada. Esta está instalada en capitales como Madrid y París, pero también en ciudades como Valencia, en ciudades de Suecia, en que ha tenido un muy buen resultado y evaluación. Yo a las 7 de la tarde ya no salgo, no salgo. Entonces, ese es el temor yo creo de todas las personas hoy en día. Me parece súper bien porque resguarda los episodios que puedan suceder en la calle, que es importante. Además, se van a renovar 10.000 paraderos con más tecnología, iluminación y cámaras. Medidas necesarias para mejorar la seguridad de las personas en el transporte público.